Hola a todos y todas. Hoy continuamos con la segunda sesión de Mentimeter. Y hoy vamos a ver qué otras opciones tienen para utilizar esta herramienta. En la anterior vimos cómo es que se podían armar cuestionarios con las plantillas que ya hay, creadas previamente. Y ahora también vamos a continuar viendo qué otras plantillas hay, para que ustedes también puedan hacer uso de estas sesiones de clase. Como recordarán, Mentimeter es un sistema que permite crear encuestas y además que permite obtener los comentarios y la apreciación de la audiencia en tiempo real. Lo lanzan y en ese mismo instante ustedes pueden saber qué es lo que opinan sus estudiantes. Yo he preparado aquí una presentación para que vean todas las opciones que usé y que ustedes también podrían aplicar. Pero cabe recordar que yo ahorita estoy usando una cuenta premium, porque Mentimeter tiene dos tipos de cuenta, una que es free y otra que es premium. Y en la free solamente se pueden usar dos slides, dos láminas para las encuestas, pero en la premium sí pueden usar más, como están viendo ahorita en la pantalla. Pero si en caso de ustedes quieran usar más slides, lo que pueden hacer es enviarnos el PPT con las preguntas, que quieren que vayan aquí en Mentimeter. Y Michael y Sergio, que son nuestros asesores, nos pueden ayudar a pasar esta información y así puedan tener acceso a más slides. Y no solamente a dos, que es lo que da una cuenta free. Entonces, para iniciar a hacer un cuestionario en Mentimeter, teníamos, normalmente solamente se presentaba un slide y uno puede ir añadiendo slides conforme va agregando la información. Y a la derecha teníamos varios otros tipos de info. Lo que vimos en la asesoría pasada eran las preguntas populares, las comunes, y que utilizamos una de ellas como el multiple choice, la nube de palabras, hay también para hacer preguntas abiertas. Pero algo que incluía también Mentimeter es que uno puede poner contenido slide, tipo como un PowerPoint, puede también armar contenido dentro de esta herramienta. Ya no solamente puedes colocar preguntas para hacer encuestas o preguntas cerradas o abiertas, sino que también puedes agregar, se puede agregar ahora slides. Como es el caso, por ejemplo, los tres primeros slides, los cuatro primeros slides. Por ejemplo, utilicé la parte de content slides y acá es posible agregar más información. Por ejemplo, yo acá inicié colocando una imagen y para iniciar a trabajar aquí simplemente se selecciona el tipo de slide que uno desea y una vez que se abre aquí en contenido, uno puede añadir la, en este caso, imagen y te da opciones si lo quieres centrado, como lo pueden ver aquí, o lo quieres como totalmente de fondo. Luego también hay otro tipo de slide, uno puede seleccionar el tipo como título, como párrafo, como viñetas, video, documento, una cita. Y otro tipo de más, por ejemplo, aquí en la segunda, he usado la que es de tipo título, y en content, aquí es donde uno llena la información. Esto sí, no hay opción para de repente agrandar letra, colocarle otro color, sino que en esta parte sí es más plano, es lo que te da Mentimeter y uno ya lo va adecuando en lo que es contenidos en título, pero aumentar de tamaño, cambiar de color, no, no es posible. Luego usé también uno de tipo video, esta opción de acá que es nueva, estas son nuevas, uno presiona aquí, y se abre la parte de content, uno coloca el título, puede colocar el título como también podemos obviarlo, y acá añade uno el link, no lo puede editar, añado el link, le doy a adherir, y ya se queda el video aquí, solamente para que uno le dé clic ya para visualizarlo. También hay, por ejemplo, utilicé este slidecita, que también es nuevo, y funciona de la misma manera, uno lo selecciona, coloca el texto y ya sale aquí ya armado. Esa es una cita que dice, en el pasado eres lo que tenías, ahora eres lo que compartes, en base a redes sociales. Y ya después, además de esto, uno también puede, puede ya añadir las preguntas, que la sesión pasada vimos como poner texto o imágenes, y también se pueden utilizar tipo GIF, con movimiento, como pueden ver ahora en pantalla, cuál es la red social que más utilizas, y cuando uno selecciona esta opción, que es Multiple Choice, aquí puedes elegir también, colocarlo sin texto, yo puse texto, pero podemos borrarlo, entonces solo se vería la imagen, o puedes trabajarlo con imagen y con texto. Entonces, si quieren estas imágenes en movimiento, dan clic acá, imagen, y van a la parte de GIF, pueden subir una imagen que ya tienen en su computadora, pueden elegir algunas imágenes que ya hay en la biblioteca, dentro de esta herramienta, y también son GIF, que son, todos tienen interacción, tienen movimiento, y dentro de estas pueden buscar, ¿no? Yo aquí elegí las que eran, las tres, las elegí de acá, esos tres son GIF, y que ven que tienen un movimiento, no tanto para las tres redes sociales. Y aquí también había otras opciones que se podían colocar, ¿no? Tipo DONU, tipo PAI, o tipo 2. ¿Qué otra? Ah, pero voy a cambiar, la dejé, voy a dejarla como barra, ahí está. También estaba la nube de palabras, que lo vimos, también la anterior lo mencioné, que es para que conforme vayan ingresando palabras, la palabra que más veces ingresa es la que más se va a notar. Y también usé otras opciones de aquí, que en tipo, hay una que ya en Advanced Questions, hay una que es, uno puede colocar una imagen, esta es nueva, una nueva opción, como la de acá, lo que yo hice fue colocar la imagen, y el estudiante va a poder seleccionar dentro de, en este caso es un mapa, dentro del mapa, cuál es la opción correcta, ¿no? Podrían colocar también alguna imagen de, no sé, de Google Maps, colocarla aquí también, y que el estudiante seleccione algo que ustedes le preguntan, ¿no? Y pueden ir directamente al punto, y ustedes pueden ver, ya luego ven los resultados de lo que marcó, ¿no? De lo que marcó la mayoría. Y además de esto, además de elegir, a la derecha es donde se muestran los tipos de, los tipos de plantillas que hay, que son las que ven aquí, no hay más, ¿no? Son las populares, quiz competition, donde acá sí uno puede colocarle la respuesta correcta, y hasta tiempo me parecen algunas. También hay contenido de, contenido de slides, aquí estas son para presentar, y además como un, de repente apareció un PowerPoint, para que uno lo coloque contenido, y hay otras más que los pueden usar. Y además de esto, uno puede también exportar, puede importar PowerPoint, o puede importar PPT. Si ustedes tienen alguna presentación que desean que se pase aquí, también lo pueden hacer. Por ejemplo, estas dos últimas de acá, era un ejemplo, que yo subí un PowerPoint, y para eso damos clic acá, a importar, y seleccionan un archivo, en este caso solamente se va a mostrar, como ven, archivos de PowerPoint o PDF, no se muestran otro tipo de archivos más, y cuando lo sube, por ejemplo, aquí está, lo sube como una imagen, ¿no? Pero, yo puse una pregunta, pero podría ser texto, entonces por eso les decía que, si ustedes de repente tienen un PowerPoint, que desean que se muestre dentro de Mentimeter, junto a las preguntas, para no estar cambiando de repente, entre el Menti y el PowerPoint, y estar cambiando de aplicación, podrían de repente colocarlo todo, en un mismo, en una misma presentación de Mentimeter, y se puede importar el PowerPoint directo, ¿no? Entonces yo acá importé este PowerPoint, y se muestra así como lo ven acá, es como una imagen, y después ya uno le puede seguir añadiendo, después el contenido y los slides que uno desea. No, entonces vamos a ver cómo se ve, acuérdense que para presentar, le dábamos aquí en presentar, y los estudiantes deben acceder desde sus, pueden ser desde sus celulares, también pueden acceder desde sus, desde sus computadoras, a menti.com, e ingresan con el código que figura, en la parte superior, ingresan con el código, y van a poder acceder. Entonces, tienen aquí, las opiniones en tiempo real, de todos, este es el video que les mostraba, entonces dan clic, y, ya está embebido el video, y lo pueden ver aquí, directamente, ya no tienen que cambiar, y entrar a YouTube, aquí lo tienen, tienen, aquí es la cita que, que tenían, y, quiero entrar a, a menti, voy a entrar a menti, también desde aquí, para que vean, cómo es que, cómo es que se ve, desde acá, 30, 5, 2, 25, 8, 7, aquí está, para que vean, cómo es que se ve, este es desde la vista del profesor, ¿no? que, lo, lo vemos así, y, esta es la vista, del estudiante, ¿no? que puede entrar también, desde Google, a menti.com, esta es la primera pregunta, ¿cuál es el resto, si hay que más utilizas? entonces, ahí, marcan, voy a marcar una de ellas, para que vean las dos, ¿por qué usas las redes sociales? y esta ya sí es una nube de palabras, y aquí el estudiante va a, empezar a, llenar esta información, y se va a empezar a ver, en la pantalla, voy a ingresar yo aquí, para que, para que vean cómo se ve, listo, el estudiante puede ir completando, aquí es que van saliendo las, más van ingresando, y se va mostrando la información, acá voy a mostrar, más, aquí está, y ahí, y se va formando la nube de palabras, la palabra que más, veces haya sido ingresada, más se va a figurar, en este caso ha sido diversión, y por eso es que, la van a ver más grande, ¿qué otra pregunta teníamos? ahí, 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 entramos, y esta era la opción del país, de países, de, de la imagen, perdón, de, de una de las opciones más nuevas que tenía, que era de, uno le puede poner, el, seleccionar alguna parte de la imagen que uno coloque, entonces, en este caso yo puse, ¿cuál crees que es el país que usa más redes sociales en Sudamérica? y el estudiante simplemente con el cursor, direcciona, el, direcciona este, este círculo al país donde ellos creen, ¿no? ¿Cuál es el país que más usa redes sociales en Sudamérica? No sé, supongamos que es Argentina, por ejemplo, ¿no? Estoy adivinando. Le damos clic en enviar, y cómo es que ve el, y ya el presentador empieza de esta forma, ¿no? Ya vio que una persona lo ha marcado en Argentina, ¿no? Pues yo, por ejemplo, voy a poner, no sé, Chile, a ver, y ya apareció aquí la otra persona que marcó. Entonces, el profesor va a poder ver, en estos puntos, en este caso, en círculos azules, los que, quienes están marcando. ¿no? Entonces, acá, acá abajo a la derecha, inferior, también figuran las personas, que están conectadas, y los que están marcando. Entonces, en esta opción, les decía, en ese tipo de plantillas, les decía que podrían colocar una imagen, de Google Earth, de Google Map, y el estudiante selecciona, de acuerdo a la pregunta que ustedes le hayan, le hayan colocado, ¿no? Y bueno, esos son ya los dos últimos slides, que les decía que los porté de un PowerPoint, para que vean que se ve igual, muy bien. Se ve claro, y es otra opción, que también pueden usar. Aquí está, ya regresé yo a la presentación, ya vimos cómo es que, lo vemos desde el lado docente, cómo se ve desde el lado estudiante. Ya en este caso, como ya hay respuestas, recuerden que siempre aparece una pregunta, ya, que si quieres usar la presentación otra vez, y si la quieres usar, puedes descargar los resultados, o puedes limpiarlos, ¿no? Pone, no receta los resultados, y ya está libre la presentación, para que la pueda volver a usar, nuevamente, en alguna otra, en alguna otra sesión de clase. Entonces, aquí está el, para descargar, lo pueden descargar si desean, y ya, tienen el, la intervención de los estudiantes, recuerden que, en Menti es anónimo, no pueden, no hay una opción, para que coloquen sus, sus nombres, cuando se, cuando ingresan, sino que esta es, esta herramienta, más que nada, permite obtener una respuesta global, ya no vamos a poder obtener, individual, detallado el alumno, para eso hay otras herramientas, por ejemplo, Quisis, la que, la que vamos a ver el jueves, sí permite, tener un, una estadística, de cada estudiante, porque ahí sí se pueden registrar, con, con nombre, ingresar con un nombre, pero, en caso de Menti, no, es anónimo, entonces lo que se busca aquí, es tener una respuesta global, de los estudiantes, conocer cuál es su opinión, en tiempo real, y que todos participen, sobre todo eso, ¿no? en investigaciones acerca de Menti, que leía, decía que es una gran herramienta, que permite el diálogo, el intercambio de ideas, y la participación colaborativa también, que el hecho de no poner un nombre, de no registrarse, hace que ellos perdieran, que los estudiantes pierdan la timidez, y eso incrementará la participación, ¿no? Entonces, tienen aquí una herramienta más, que pueden decidir cómo usarla, en qué sesiones usarla, qué quieren lograr usando esta herramienta, en el curso, de repente, como les decía, mayor participación, quieren saber, a los alumnos, si es que saben acerca de un tema, como reforzamiento, pueden darle diversos usos, así que, empiecen a navegar por Menti, vean viendo cómo es que lo pueden adaptar, a su curso, para qué exactamente lo desean usar, para qué propósito, y ya saben que si quieren, tener Menti, tener más de dos slides, que es lo que tiene la cuenta Premium, pueden escribirnos, y Sergio y Michael nos ayudan, a colocar esta información, y ustedes pueden ya tener, una presentación como la que yo tengo ahora, con más slides, y pueden combinar slides de contenido, con preguntas, y todo desde el mismo, todo hecho en la misma herramienta, de Mentimeter, no tienen que estarse pasando de PowerPoint, a Menti, así que, los invito a que sigan, a que sigan viendo, y navegando por Mentimeter, qué opciones les ofrece, y cualquier información que deseen, pueden ingresar a las asesorías, que estamos de lunes a viernes, lunes, miércoles, y viernes, de 10 a 12, y martes y jueves, de 3 a 5, y los invito también, a que nos visiten, en el blog de Innovación Educativa, porque ahí van a encontrar, los videos, las grabaciones, posts, y otra información, que también les puede ayudar, para el desarrollo de sus clases.